A través de sus redes sociales, el Instituto Geofísico del Perú publicó el mapa de acoplamiento sísmico en el cual se muestran áreas del país donde se están acumulando deformación y donde en el futuro la energía se liberará con sismos de gran magnitud, siendo estas frente a las costas de Lambayeque, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. En Lima se pronostica un movimiento telúrico de magnitud 8 por el silencio sísmico desde el terremoto de 1946. Conversamos con el especialista de gestión de riesgos de desastres, el ingeniero Melvin Rodríguez, quien nos aclaró el tema. Esta gráfica no hace más que poner en blanco y negro lo que ya se viene premeditando para que pueda generar una liberación, una deliberación justamente de presiones por encima del grado 8 que puede estar abarcando incluso entre uno de los lugares neurálgicos a la ciudad de Lima. Se sabe que Lima no está en capacidad de poder soportar un movimiento telúrico de gran magnitud. Solamente por hablar de la ciudad de Lima, tenemos aproximadamente de un y medio a dos millones de personas viviendo en las laderas de los cerros de la ciudad de Lima, más allá del centro histórico de la ciudad de Lima, más allá de viviendas o edificios o casonas que están siendo protegidas por el Ministerio de Cultura, de las cuales no solamente por la antigüedad, sino que lo consideran que son construcciones que no deben ser tocadas toda vez que están protegidas como patrimonio histórico y ello es una observación que también permanentemente hemos hecho. Entonces, estamos manteniendo construcciones que ni siquiera le damos el debido mantenimiento. Sin embargo, las edificaciones en la ciudad de Lima siguen en camino en lugares altos como laderas y son hechas con material precario. Mire, este tiene una connotación que viene desde el Estado. Las personas invaden estos lugares de las laderas de los cerros por una falta de planificación de un plan nacional de vivienda. Entonces, ante la falta de proyecciones de ejecutar acciones de viviendas, la misma ciudad de Lima ya no tiene espacios para poder hacer una ampliación de viviendas a nivel del modo horizontal. Entonces, ello representa de que se tenga que ejecutar o hacer a nivel vertical. Pero como los espacios a nivel vertical también tienen un elevado costo, lo que queda es ocupar las zonas no permitidas, las zonas prohibidas, o las zonas declaradas como alto riesgo, no mitigable, que en este caso vienen a ser las laderas de los cerros. A lo largo de los años, las autoridades no han ejecutado un plan de prevención. Tenemos autoridades que aplican en un sentido reactivo. Tenemos autoridades que solamente ejecutan las acciones en un post-desastre. Entonces, este post-desastre es lo que genera que las actividades que se puedan ejecutar sean solamente de reacción, sean solamente de atención ante desastres o de atención a aquellos lugares que han sufrido ya temas de colapso. Ante un sismo, se recomienda ubicarse en las zonas seguras internas, verificando que sean accesibles, iluminadas y sin obstáculos, además de preparar una mochila de emergencia de acuerdo a sus necesidades.